La programación deportiva de Canal Coim Televisión de la próxima semana arrancará el lunes 27 a las 12 de la mañana con gimnasia correctiva. A las 12 y media habrá entrenamiento funcional, que se vuelve a dar a las 6, y a las 6 y media de nuevo gimnasia correctiva. La primera sesión del martes, a las 12, estará dedicada a la condición física de adultos. A las 12 y media será el turno de pilates avanzado. A las 6, nuevamente, habrá pilates avanzado, y a las 6 y media, condición física de adultos. El miércoles, a las 12, tocará gimnasia correctiva. A las 12 y media, entrenamiento funcional. A las 6, otra vez, entrenamiento funcional. Y a las 6 y media volverá la gimnasia correctiva. La jornada del jueves arrancará a las 12 con una sesión de condición física de adultos, para tener luego dos clases de pilates avanzado, a las 12 y media y a las 6. La condición física de adultos cerrará la programación del jueves a las 6 y media. El programa de las 12 del viernes repite con la clase de condición física de adultos, seguido a las 12 y media, de pilates avanzado. A las 6, entrenamiento funcional. Y a las 6 y media, vuelta al pilates nivel básico. La programación deportiva continuará el fin de semana con gimnasia correctiva el sábado a las 12, condición física de adultos a las 12 y media, entrenamiento funcional a las 6 y pilates avanzado a las 6 y media. Y finalizará la semana el domingo con gimnasia correctiva a las 12, pilates avanzado a las 12 y media, entrenamiento funcional a las 6 y pilates a las 6 y media. Y va soltando, soltando, soltando.